Mediante resolución, el Consejo Nacional Electoral definió los rubros que el Ministerio de Finanzas debe entregar a cinco organizaciones políticas a nivel nacional. El presidente del máximo organismo electoral, Juan Pablo Pozo, señaló que los recursos corresponden a la asignación anual de los movimientos y partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral emitió una resolución para entregar el fondo partidario al Movimiento Creo, al Movimiento Alianza País, al Partido Social Cristiano, al Partido Avanza y al Partido Socialista Ecuatoriano. Según las autoridades electorales, las organizaciones políticas cumplieron con los requisitos necesarios. De las organizaciones políticas que han cumplido todo el procedimiento en el Consejo Electoral y que el Consejo Electoral ya emitió una resolución con la entrega de este fondo partidario. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, aclaró que esos recursos no tienen que ver con los destinados a las elecciones generales que se llevarán a cabo en febrero de 2017. No hay que confundir con el proceso electoral, esto es un fondo partidario anual que se da a las organizaciones políticas. Así se destinaron alrededor de 5.2 millones de dólares, divididos de la siguiente forma. 1.6 millones a Alianza País, 844 mil al Partido Avanza, 806 mil dólares al Partido Social Cristiano, 754 mil al Movimiento Creo y 605 mil al Partido Socialista Ecuatoriano. En la rueda de prensa también se dio a conocer las seguridades y formatos que tendrán las papeletas y documentos electorales en los próximos comicios. La papeleta va a constar de dos tintas de seguridad anti-scáner, anti-copia, una tinta reactiva a la moneda. En las próximas elecciones se usarán urnas tipo biombo que según el CNE ocupan menos espacio, son reciclables y brindan facilidades para transportarlos al finalizar la jornada electoral. Tenemos la urna biombo que también nos permite poner este tamaño de borrador y que puedan hacer el escrutín. El presidente del Consejo Electoral informó que aún no hay ningún contrato para las elecciones. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.